Desde la ciudad llena de historias, grandes legados y gente forjadora, ¡Santia! ¡Llega para cantarles! ¡Vicoria, Santa Cruz y Marilín! Yo no tengo padre y madre, soy solita en esta vida. Yo no tengo padre y madre, soy solita en esta vida. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Mi mamita siempre decía, no llorarás cuando me muera. Mi mamita siempre decía, no llorarás cuando me reía. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Yo no tengo padre y madre, soy solita en esta vida, que crees que no tenés. No llores, no llores, no llores, victoria, que desde el cielo te iluminan tus papitos. Con la lloro sobre esa tumba, que crees que no tenés. Yo no tengo padre y madre, que crees que no tenés. Con la lloro sobre esa tumba, que crees que no tenés. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Mi mamita siempre decía, no llorarás cuando me reía. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Con la lloro sobre esa tumba, sobre esa tumba de mi mamita. Si tienes padre y madre, que de los amarrós. Si tienes padre y madre, que de los no los olvides. Si tienes padre y madre, quédelos, ámalos Si tienes padre y madre, quédelos, no los olvides Y con estas melodías nos vamos recorriendo las rutas de Sandia San Juan del Oro, Putina Punco Así, así La punta y el taco, la punta y el taco, la punta y el taco Y grabamos con Estudios América Walter Carpio En Juliaca, Perú Así, 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 así Victoria Producciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!